Bueno, Valencia es una reconocida marca de moda, bastante cara, bastante expensive, me sale en inglés, no sé cómo decirlo. Exclusiva también, exclusiva. Sí, exclusiva, ahí está, bastante exclusiva. Pero bueno, ¿por qué se hizo viral estos días? Se hizo viral porque sacó una nueva, un nuevo drop, se llama en el mundo de las zapatillas, que se llama Paris Sneakers. Estas zapatillas se hicieron virales porque su look, o sea, como se ven, están muy desgastados. O sea, inclusive se puede llegar a cuestionar el uso de esas zapatillas. Ya están usadas, amigos. No, no que están usadas. La negra parece que pasó por Barro Podío. Es más, yo creo que las zapatillas que uno utiliza para pintar están más sanas que estas zapatillas. Sí, bien, olvidate, toda la vida. Pero bueno, esto claramente fue viral y no es mentira, sino que es una forma de publicitar la nueva colección. Pero bueno, estas zapatillas salieron para demostrar que las zapatillas son para toda la vida. Ese es el lema que quieren demostrar con estas fotos que estábamos viendo. Pero bueno, estas zapatillas no son las reales, no son las que se utilizan, sino que son solo una cantidad de 100 pares exclusivos que son para colección. No son para usarse. Te morís de ganar tener uno de esos pares. No, no, ya a tanto no llego. Pero bueno, estas son para colección. En realidad las zapatillas son otras, claramente son muy parecidas, pero no son esas, sino que están un poquito más usables. Tienen apenas unas roturas, unos desgastes. Pero bueno, estas zapatillas que sacó Valenciaga son solo fotos o son solo una forma de promocionarse orgánicamente y lo lograron. Es como la foto que uno sube en Tinder, ¿viste? Que sería la inversa, ¿no? Que uno sube una foto, está recontrabueno y después cuando vos llegás a la verdad decís, pará. Es verdad. Acá sería la inversa. Sí, sería la inversa. Una cosa rara, ¿no? Sí, sí. No sé por qué lo relaciono, pero se me vino a la mente. Literal, este es como en filtro, o sea, lo primero que ves en redes no es lo que es en personal, lo de persona es mejor. Y acá estamos viendo, ¿no? El modelo posta como es. Obviamente, son muy similares, pero no están tan desgastadas. Pero bueno. Creo que menos. 1.500 dólares es mucho. 1.500 dólares. No, acá tengo los precios. Si quieren saber los precios. Vamos a saber los precios. Obviamente, en el mundo de los sneakers el precio varía mucho por el talle que uno utiliza y claramente por el modelo. Pero dependiendo del talle y del modelo que uno elija, las zapatillas van desde los 700 a los 2.000 dólares y todo esto es el precio de la pre-venta. O sea, estamos hablando de que no es el precio definitivo, sino que es como el precio pre-order que, bueno, hasta que... Es más barato, es más barato. Es mucho más barato. Yo llevo a diseñar ese tipo de zapatillas, me echan el primer día. Yo no sé, la verdad que honestamente no podría, no creo que me duren mucho si me las compro. Creo que me podrían durar dos salidas. Dos salidas. Dos salidas. No, sí, sí, sí.